Esta reunión verdaderamente ha sido una reunión cumbre, como lo dijo el senador Letelier, y una reunión cumbre que ha respondido a las expectativas y a las instrucciones que nos dieron nuestras respectivas presidentas. Nos dijeron que teníamos que avanzar a logros concretos y aquí están las declaraciones, los compromisos y la resolución de problemas concretos que evidentemente van a ahondar en la relación ya positiva que tienen nuestros dos países. Hemos trabajado en otorgar densidad a la relación en distintos otros ámbitos y de manera especial acordamos constituir una comisión binacional de cuatro autoridades de modo de celebrar lo que hemos denominado 30 más 5, los 30 años desde el Tratado de Paz y Amistad que dejó atrás justamente el espectro de la guerra, de la división, del conflicto, y al mismo tiempo los cinco años del Tratado de Maipú de Integración y Cooperación. En definitiva creo que hemos ratificado nuestro compromiso que ambas presidentas decidieran impulsar en mayo pasado aquí en Buenos Aires e instruyéndonos para hacer realidad la alianza estratégica entre nuestros dos países. Simplemente quería decirles que comparto plenamente todos los conceptos vertidos por los legisladores, por los gobernadores, por el intendente y por mi compañero y amigo Heraldo Muñoz, agradecerle mucho a las autoridades que han participado hoy en día de lo que creo ha sido la más importante, la más intensa y la más exitosa de las reuniones llevadas adelante por ministros, gobernadores, intendentes y legisladores. Quisiera terminar, ahora sí, antes de poder pasar al almuerzo, agradeciéndole muy efusivamente a los ministros chilenos, al gobierno chileno y especialmente al pueblo chileno el apoyo constante, solidario y leal a los reclamos justos de soberanos que tenemos sobre las Islas Malvinas, las Islas Sándwiches, las Islas Georgia y los espacios marítimos circundantes y finalmente también agradecerle que en los últimos meses y debido al constante ataque que ha sufrido la Argentina por parte de lo que nosotros denominamos fondos buitres y cuyo único objetivo no es atacar a la Argentina sino también a muchos otros países que son amigos de Chile y amigos de América Latina, de África y de Asia, la solidaridad del pueblo y del gobierno chileno en esa materia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!